¡Fascismo! Si el mundo se ha visto abocado a vivir un impase causado por un virus, Boycott ha querido, este tiempo de aislamiento hogareño y obligatoria reflexión, obrar en consecuencia. No son canciones nuevas las que nos presentan en Balkan Acoustic. No es un disco más en la carrera de Boycott. Es el resultado de haber vivido unos tiempos excepcionales. Una de las circunstancias que jamás hubiésemos pensado vivir más allá de la pantalla de un cine. El próximo 7 de mayo, Boycott publicará Balkan Acoustic. Hoy tenemos que dar una noticia nada agradable para nosotros. Nuestro batería de toda la vida, Manuel Arquellada, Maolo, ya no pertenece a la banda. El motivo es estrictamente profesional y ha sido muy duro después de una vida juntos en tener que separar nuestros caminos. Le deseamos a Maolo lo mejor y que nos podamos ver compartiendo escenario porque seguro que nos sorprenderá con un nuevo proyecto. Por eso queremos presentar a nuestro nuevo batería, Tino Torres, el nuevo batería de Azrael. Mis amigos ya lo saben, es el nuevo disco de la banda italiana Inerstabili. Willy Circus es un grupo de Barcelona que acaban de publicar su nuevo trabajo discográfico en formato EP, Stolen Zoom Shining, temas que van desde el rock and roll clásico hasta el rock inglés de los 90 con guiños psicodélicos y garaje, vueltos de una atmósfera cálida, soleada, festiva, con color a mar y humedad, como lo es Barcelona. Adamantia y Carmencina separan sus caminos. Por problemas de incompatibilidad de horarios entre Carmencina y Adamantia y la dificultad que esto supone para el buen funcionamiento de la banda, a ambas partes hemos decidido, muy a nuestro pesar, tomar caminos diferentes. Desde aquí le deseamos suerte y cosas buenas, tanto en su vida musical como en lo personal. Blood in Kitchen, nuevo disco, de generación. Se trata de un álbum con 13 nuevas pistas de metal industrial con influencias alemanas. Temas con fuerza y letras en español, siguiendo la línea de los singles Asco y Muerto de Corazón, que precedieron al lanzamiento y que han conseguido colarse en el número 1 de la lista Top 10 de la radio rusa-alemana online NDA JetRadio. Cárdate el pelo, desempolva tus tejanos, ajustate tus mallas y súbete al tren de Pan Tiger. La banda hard rock metal de la isla de Tenerife busca bajista con buena puesta en escena, ganas de pasarlo bien y sobre todo seriedad. El 28 de diciembre de 1995, como si de una inocentada se tratase, Manolo Cabeza Bolo lanzaba a través de Gordiscos su primer trabajo discográfico, Ya Era Hora. Tras dos maquetas con las que empezó a forjar la leyenda, el cantautor Pum lanzaba este trabajo que no dejaría a nadie indiferente, para bien o para mal, y que se convertiría en uno de los discos más vendidos de la época. Curiosamente, este es el único que Manolo Cabeza Bolo grabó en solitario, él y su guitarra, nada más. La primera edición se tuvo que retirar del mercado debido a las denuncias, por plagio, de alguna banda a la que su Vendemelo no terminó de hacerle demasiada gracia. Así salió una segunda tirada con las versiones y adaptaciones retiradas de esa edición, que se lanzó en soporte CD y cassette. Ahora, 25 años después, se lanza por primera vez en formato vinilo, nunca mejor dicho, Ya Era Hora, de la mano de Rock de Caspa, sello encargado de lanzar el último disco de Manolo Cabeza Bolo, y los que era Dampien con Bolo, tanto monta, monta tanto. Nos dicen que somos pasotas, y pasan de todo lo nuestro, viva yo y mi caballo, es la verdad, viva yo y mi caballo. No está siendo muy habitual lanzar discos en plena pandemia, y mientras el cese de actividad en el mundo de la cultura está a la orden del día. Algunas ediciones especiales, single, videoclips e incluso libros, es lo más frecuente que las bandas y artistas han lanzado desde que el mundo se colapsó en marzo de 2020. Los asturianos Escuela de Odio se negaron a guardar en un cajón el máster de su octavo disco en su discografía, al margen de singles, recopilatorios y directos. Es por ello que el pasado marzo se lanzó a las plataformas digitales, tiendas y distribuidoras especializadas, esta nueva referencia en formato CD. Y nada más que la verdad. Así se llama el último disco de Escuela de Odio. Los tiranos rezan a Dios en los hoteles de lujo. ¡Celebran con champán y camiar! ¡Celebran con champán y camiar!